Caminar entre las piedras Hasta sentir el temblor A veces siento que moro A veces piensas Estoy sentado en un cráter desierto Sigo aguardando el temblor Nena, en tu cuerpo Nadie me vio partir Y lo dejo Nadie me espera Hay una arena En mi corazón La neva Con desilusión 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 En mi corazón Desilusión Desilusión Con desilusión 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 Construz Desilusión Desilusión Son Lena ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! 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 Gracias ¡Bravo! ¡Bravo!